Una olla express es un instrumento de cocina que nos ayuda a que los alimentos se cocinen más rápido. Esta funciona sellando la salida del vapor, lo que acumula en su interior una alta presión. Gira el mango de la tapa hacia la derecha hasta sentir el tope. La marca del triángulo quedará al centro del mango del cuerpo. Para cerrarla, coloca la tapa con la marca del triángulo alineada al centro del mango del cuerpo. Permite que asiente bien la tapa y gira a la izquierda. La tapa se guía herméticamente con el cuerpo por medio de un empaque, lo cual impide que se escape el vapor hasta que se alcance una presión determinada y una temperatura aproximadamente de 120 grados centígrados. El vapor activará los sistemas de seguridad y así sabremos que hay presión dentro de la olla. Gracias. 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 Gracias.